Hola, buenos días. Tras una semana que no he podido grabar, aquí estoy de nuevo en el canal Literario Lectura Apasionante. Mi nombre es Nicolás Sotomayor Alarco. Hoy os voy a hablar de uno de los escritores mexicanos más importantes de toda la historia. El escritor en cuestión es Juan Rulfo. Juan Rulfo nace en Apulco en el año 1917 y fallece en el año 1986 en Ciudad de México. Desde muy jovencito se quedó huérfano. Murió cuando su padre fue asesinado cuando él tenía 6 años y su madre falleció con 10. Pasó a vivir con sus abuelos que lo mandaron a un internado en Guadalajara, en México, y allí estuvo durante 10 años. Durante este tiempo que estuvo allí en el internado, él no guarda muy buen recuerdo de aquello y lo consideraba como un correccionario. Como he dicho, es uno de los escritores más importantes del siglo XX en lengua castellana, en lengua hispana, y junto con Elena Garro está considerado el precursor del realismo mágico, del que se nutren principalmente a todos los escritores posteriores, entre ellos por ejemplo Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Posteriormente ya él se va a vivir a Ciudad de México, asiste a la Facultad de Filosofía y Letras y se hace un gran conocedor de todo tipo de literatura. Empieza a escribir sus primeros cuentos y también ejerce como fotógrafo. Del libro que os voy a hablar fue su primera novela, es una novela muy cortita, como veis, pero de las mejores novelas de todos los tiempos. El libro del que os voy a hablar es su primera novela y se trata de Pedro Páramo. Es una novela muy cortita, pero una gran, gran novela. Se desarrolla en una guerra que hubo en México durante la guerra, se llama la guerra cristera que tuvo lugar entre el año 1926 y 1929. Este libro fue publicado en 1955 por primera vez. El libro narra dos historias, la de Juan Preciado, que va al pueblo de Comala, ahí en México, buscando a su padre. Y la historia de su padre, que se llama Pedro Páramo, que le da título a la novela, que es un cacique corrupto, que se ha corrompido con los años, por el sistema político y tal. La novela, como he dicho, es muy corta y podemos considerarla como un precursor del realismo mágico. Así empieza, por ejemplo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos a enseñar de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. La madre te dice, no vayas a pedirle nada, dice la madre al hijo. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que no estuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pues eso, os digo, una novela muy buena de la que, por ejemplo, Jorge Luis Borges dijo de ella que no solo era una de las obras cumbre de la literatura en lengua española, sino de todos los tiempos. También Álvaro Muti llegó un día a la casa de García Márquez y le dio el libro y le dice, Gabo, léete este libro carajo para que aprendas. Y Gabriel García Márquez dijo que desde el día que había leído la metamorfosis, que ya había hablado de Frank Casca, nunca había sufrido una promoción semejante. Con la lectura de Pedro Páramo. Pues muchas gracias amigos, nos vemos la semana que viene y gracias por seguir el canal. Besito a todos.